¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, somos aquí en un nuevo video de Rambo y Hockey Iba a decir Rambo de Star, ¿sabes? Con lo de Brawl Stars y lo de Rambo Entonces, vamos a reclamar este cobrecito que no es tan gratis Vamos a ver que para qué, una oferta, no quiero ofertas, yo no quiero ofertas, thank you so much Y vamos a meter, parate, antes pido, antes pido, muy bien Y vamos al evento, pero este torneo es de 8 jugadores Jugué el de 32, 32 o 36 jugadores que colocaron el fin de semana Quedé de segundo, es decir, llegué a la final y me ganaron Incluso la tengo guardada para comentar, pero es que igualmente para comentarme un video como de 15 minutos También es un poquito más de tiempo porque ahorita tengo que irme a trabajar cuando termine de grabar esto Así que tenemos un poquito más de tiempo, pero igualmente para jugar un torneito de 8 personas alcanzo Para comentar, uno de 30 y pico de personas tampoco alcanzo, no alcanzo Así que, pero bueno, así que nos toca contra arma armagedón, ¿ok? Ese no me parece muy conocido, ¿dónde lo hacemos? En alguna película o algo así, no sé O el 1 y 5, pero bueno Nos quitamos esa bomba de encima, perfecto, no nos hace ningún daño Lanzamos aquí unas anglicuelas que realmente no creo que hubiesen sido Necesarias, ¿no? De tirarlas ahí, pero bueno Vamos aquí a tirar una de estas La verdad, el señor lava siempre me lo guardo para 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 el mono veloz Porque él tiene el mono veloz Entonces, pero bueno Y la escopeta me la guardaba para 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 la bomba esa Pero Igualmente, mira, mira Ahorita lo hacemos así Y me lo quito ya con la O sea, eso no lo pueden jugar, ¿no? Con la Con el panda o con la O con la rana Ok, lo hizo muy bien Prácticamente como él lo hizo Muy bien Ahora lanzamos aquí por aquí un canguro Porque ya necesito anotar Vamos a lanzarle por aquí unas anglicuelas Para que No me le quite vida, por favor A mis pisotones Ahí estamos Tenemos el primer gol Nos llevamos el primer golchito Vamos a lanzar eso por aquí Para que Venga, le dé el pasecito O No le dé nada, la verdad Adiós, carta Que costó 4 De energía Creo que 4, sí ¡No! Oh, pero mira ¿Vieron esa jugadota? Dios mío No es que no le va Sí Qué cag... Parce Ok, ok Ok Pero qué cagada Yo iba a decir Ya estuviésemos 2 a 0, ¿sabes? Pero ya Ya estamos otra vez ¡Ahí vamos! Que no me la quito Uy, qué mal, ¿eh? Qué mal A ver, pues no tan mal Pero Yo no sé para qué me lanza eso Si ni siquiera va a hacer nada O sea Bueno, supongo que por ciclar Pero igualmente Es como Es en serio Es en serio Le roba la... Vamos a alejar esto por aquí Vamos a A ver si Alguien anota por ahí No, nadie ¡Ah! Qué mal Oye, esto Esto va mal, ¿eh? Esto va un poquito mal Esto va un poquito mal Solamente digo Así que tuve que meterle Tuve que meterle, gente Tuve que meterle Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Y la rana La rana que le robe Que le robe Que le robe Que le robe Vámonos Dios mío, yo creo que Mira, habían dos personas Expectándonos Creo que somos los que más Nos habían demorado Nos habíamos demorado muchísimo Y era porque el otro más Nos dejaba meter el gol Hombre Déjate meter el golcito Déjate meter el golcito Déjate meter el golcito Y ahí acabamos todo rápido Pero bueno Eh... Semifinal, ¿ok? Semifinal Nos toca contra Arturis Y vamos a ver Qué tal lo hace El compañero Arturis El amigo Arturis La verdad que no lo conozco Pero es compañero De Rumble Eh... Hockey ¿No? Porque también judo Así que eso Yo iba a hablar tonterías Y nos vamos al siguiente encuentro Eh... Ok Él empieza con eso Yo lo empiezo aquí con un piso Tonis Carajo Bueno Yo creo que voy a dejar de lanzar cosas Y calmarme por un momento Porque... Porque... No Ok Bien, 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 bien O sea Mano que me tocó ahí un poquito Pero bueno Ahora supongo que me va a lanzar el... Ah, no Pensé que me iba a lanzar el mono veloz Eh... Vamos a lanzar esta por aquí Mete ese gol ahí Mete ese gol ahí Por Dios Mete un gol ya Por Dios Vamos Dale ahí Súper bien Súper bien Súper bien Ok Muy bien Ahora Esto si no... Este mono es difícil De quitárselo con una escopeta Con la... Con el escopetazo O ese Lo que sea ¡Vámonos! ¡Uy, Dios mío! Y a mí ¿Por qué no me sale mi portero? ¿Por qué no me sale mi portero? Dios mío Ok, ahí está Es que... Es injusto, eh Que a él le salga Y a mí no Mmm... Ok Ojo que se viene la bombita esa Ojo que se viene la bombita Por aquí tenemos al pandita Ay, no Ya no lo tengo Porque lancé pisotones Eh... Uf Uf, 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 uf Uf, qué buena, eh Muy buena, muy buena, muy buena Para ti, tengo que decir Vamos A ver Claro, le quité el portero Pero... ¿De qué me vale si...? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, Dios mío! O sea, es que Si vieron por la... Por la locura Por la locura Lancé, eh... ¡No! ¡Uy, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre de la Dios hermoso! ¡Madre de la vida hermosa! A ver Vamos a lanzar un pisotones Vamos a lanzar una rana ¿Ok? Ya Es que Es así, gente O sea, ya me enojo Al último como que me enojo, ¿sabes? Porque es como que Hombre, ya ganemos Entonces, pum Te mando El pisotones Te mando la rana Y muchas veces Ni siquiera mandando eso anoto Óyeme Pero también es que Ellos hacen lo que quieren Si pisotones no quiere anotar Pues no anota Si la rana no quiere anotar No anota Así que Así es la vía Así que pasamos al final del torneo Pero son en el parlen Ok Y es contra el que me toca Pero bueno No le da ni idea Así que Buena suerte Buena suerte ¿En serio? ¿En serio ese cuento llega hasta allá? Uf, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ah, ah Claro, es que Qué mal Uf, bueno, bien Bien Bien, 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 bien Estoy bastante Y bueno gente Así es como si ganó un torneo 8 pesos Y voy a decir Estoy bastante concentrado Pero viene pisotones Y me arregla el problema ¿Sabes? 250 eurito Un melocotón Un panda Y lo que sea Eso Ok Ok GG voy a ponerle aquí Aunque yo creo que ya se salió Pero GG 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 Así que gente Vamos a hablar aquí un poquito Vamos a Yo creo que voy a jugar una partita Pero voy a abrir este cofre Nada Muy bien Voy a poner a abrir este cofre A desbloquearlo Y simplemente me voy a tirar una partita En En ladder Y vamos a ver que tal Una partita ahí Súper fresca Así que para esto Es que yo no sé El gato El gato loco Es que es increíble Como se me quita Yo mira Yo las partidas Que juego contra el gato loco Ya como que Como que me da pereza Jugar ¿Sabes? Como que me da O sea siento que ¿Cómo? ¿Cómo lo paro? Es decir No he encontrado ¿Sabes? Como algo 100% Factible Contra el gato Loco Que rico eso Que rico Que rico Porque me quita el portero Y me quita A Ahí está A pisotones Mira en cambio El cocodrilo Pues se come Una Sanguigüela Y ya está ¿Me entiendes? Pero Aquí ya A ver Vamos Métale el colazo Métale el colazo Pero es que claro Si el portero Está Como tiene que estar Pues no se puede anotar Vamos 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 No sé si me lancé Pisotones Ok Nos falta una más Una más Una más Una más Dios mío Es que El pobre Bueno Bueno gente Bueno Bueno gente Pisotones Hoy está On fire Hoy está Si tienen pisotones Úsenlo Ok Pero bueno gente No me ruego nada más Espero les haya gustado este video Todo es así Apoyen bastante Lo que se les ha tenido Para seguir subiendo mucho más Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 ¡Gracias!